hola a todos aquí manuel ecwe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de brawl stars chicos por fin hemos regresado pero aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más op que puedan estar cracks chicos y bueno regresamos al bros tal chicos después de estar creo que casi un año ausente en realidad no recuerdo el tiempo pero fue cuando obtuve casualidad esta skin de nita que están viendo que no fue qué temporada es pero estamos regresando porque bueno el juego ha vuelto a retomar un poco sobre su popularidad hoy el día de hoy o el día de ayer cuando estén viendo este vídeo han incorporado la nueva actualización donde meten los puntos los blindes o blind chicos para pues hacer un poco más free to play el tema de la obtención de skins y otras cositas más lo cual pues la actualización promete y entre otros aspectos que bueno ya saben pronto tendrán nuevo nueva temporada y bueno chicos vamos a empezar a retomar así que simplemente vamos a dar una partida para ver qué tan oxidado puede estar obviamente he estado jugando desde el día de ayer algunas partidas y bueno nita ya saben que mi brawler favorito aunque en este mapa de supervivencia va fatal va fatal ya saben que nita es más de otra modalidad por cierto me gusta ese panel de inicio de batalla y de todo eso está muy muy cool y ojo en esta actualización también incorporaron lo que fue el tema algo así como una kilta se podría decir yo que hay cuidado estamos en problema estamos en problemas en problemas esto para acá esto para acá esto para acá ok eh 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 una hambre estaba ya eh ok el bairon júrate que buena ok mmm muy mala mía de ahí pero ya estaba encerrado desde un principio y claro tengo una anita y casi cargaba al oso pero ok por favor ok tengo que agarrar yo esto bueno casi cargaba al oso y me faltaba más de la mitad ok un sprow nueve nueve bichos ok uy la vea me va a reventar no ok oh 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 aquí uy uy voy a matar el sprow no no aguanto ay vaya encerrona no chicos vaya encerrona y ok esto también lo incorporaron en esta actualización el tema de los daños por lo menos bueno yo me lleve dos kills y dos asistencias y bueno ah el bairon el bairon no es nada malo en este mapa pero bueno vamos a cambiar de brawler obviamente no vamos a jugar con el mismo en el video donde retomamos el juego por lo menos uno de los que más usaba en su tiempo era crow ahi esta incluso le compre esa skin meca hace tiempo 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 asi que vamos a ver que tal mmm 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 y ok segunda partida chicos ok nos toca con un uy olvide como se llama goss era goss se llamaba el niño el niño no no recuerdo como se llama y eso que lo tengo goss mmm no lo se ok eh eh la debilitamos eh ok te la puedes hacer perdió hey bro y bro bro vieron ese golpe de auto aim de la colette eso era una colette no brome ese golpe de auto aim no tenía sentido no ese básico que me pegó osea sin sentido alguno ok ya casi salgo voy 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 ayúdame 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 viejo hijo es que claro tenía que ayudarme en ese momento pero bueno hizo bien en aguantar aunque yo fui el que tanquee los golpes cualquier cosa chicos no me funen no me funen por el como estoy jugando en verdad tengo que recuperarme mi nivel porque cuando tenía mi nivel mi récord es de de 30.000 copas ahorita tengo bueno 31.000 bueno dirán manu porque tienes 31.000 pues un amigo jugaba a mi cuenta así que oh muy mala ulti en verdad pensé que no que no me iba igual era una perdida ok estamos ya grave osea sin sin nada de cubitos nada por el estilo ay y este león bro porque esto bro cuantos equipos hay madre mía opa madre mía cuantos equipos ok estamos pegando buenos básicos ok al león al león ay la coleta vaya rango vaya rango claro ya se curaron ok nos vamos para acá ok la ulti fue de pánico el león el león ok vaya rinconamiento vaya rinconamiento esta partida fue increíble miren 32.000 de daño 32.000 de daño vuelvo a jugar con el amigo porque jugaba muy bien a lo mejor si fui muy agresivo pero un poquito mala suerte bueno así es supervivencia mala suerte o buena suerte ok león 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 bueno león en este mapa es increíble aparte de lo de distancia y bueno nuestro dúo no es el mejor dps de la vida ok tiene una jesse ok bro ese básico y ahora como salgo de aquí ahora como salgo de aquí oh que buena la del gos me acerco vaya básico me ha pegado la piper no ahhh mentira ok ehhh la piper se fue hacia arriba ya salió la jesse uff la jesse jugaba bastante también vamos a ver si podemos ganar esta partida chicos uff que bueno en verdad el compa amigo gos esta haciendo todo que por cierto no se si se llama gos pero ya me acostumbré a llamarlo así vamos a ayudarlo ok muy buena muy buena kill vamos a ayudar por acá un poquito de concentración uy 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 cuidado uff casi le pegamos allí por nada por un pelito ok y aquí esta rinconado no ok la vea la esquivamos ay uff justo iba a activar el gadget y se me va ok el gadget fue totalmente innecesario fue un gadget de pánico de pánico o no de apresuro uff para donde uff para estos dos quien es ese brawler de arriba es chelli si es chelli no bueno ya podemos si es chelli esa nueva skin de chelli bueno obviamente ok le pegamos al león creo que cae el león oh miren a lo que quede de pelo de ulti miren a lo que quede de pelo de ulti ok no tengo que dejar entrar a estos esto para acá ok ok y vaya lagazo ¿no? cuando hizo lo de la pantalla de muerte wiii wiii el ghost como carrió como carrió el ghost chicos tremendo 36.000 de daño y eso que es un support es que soy malísimo es que soy malísimo chicos me disculpo me disculpo tengo que volver a recuperar la actividad a full así que bueno chicos lo dejaré hasta aquí en verdad espero les haya gustado el vídeo obviamente vamos a pensar retomar el Brawl Star a ver si vuelve a su a su buena época el Brawl chicos desde que pues metieron la actualización de los level 10 y level 11 fue cuando pues le perdí el amor al juego por el tema de que pues había perdido un raro sentido pero de allí pues ha estado recuperando su auge de jugadores y esperemos pues se mantenga retomando el ritmo de las actualizaciones que tenía antes así que ya saben pueden dejar su poderoso like para más Brawl Star no olviden suscribirse activar la campanita y sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye